El día de hoy vamos a elegir El snack picante más picante del mundo El snack picante más picante del mundo Ahí se fue ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy les presentamos un mundialito más Un segmento que les encanta Y se va a poner picante porque está la tía Ame Con nosotros ¿Pero que vamos a escoger a la chica picante o qué? Depende Bueno, es que no podemos porque solo hay una Ya ganaste Ponme el otro, salimos ¿Te gusta el picante, Ame? Sí, me gusta muchísimo No soy tan buena por el picante Ustedes saben que soy un amante del picante Ya hicimos el mundial de ají Ese sí fue señor mundial Así que ahora tenemos los snacks de sal Más votados en el Instagram de Vox Populiaecu Por ustedes Son 16 marcas que se enfrentan entre ellas Para decidir un ganador al final Así que empecemos Primero enfrentamiento muchachos Rufles picantes versus Saritas Saritas rizadas picantes A ver, el día de hoy vamos a elegir 50% del sabor y 50% del picante O sea, deben saber rico y deben picar Porque si solo saben rico y no pican O si solo pican y no saben rico Pues no Es netamente el sabore La sabore No pican nada Así no solo el aroma, ñañito ¿Qué haces poner eso? Solo dice aroma Ese es Saritas ultra picante Y así en letras chiquititas Aroma Natural picante Y aroma natural picante ¿Cómo es el aroma natural picante? Es como que con lo que ya viene la papa Es como tu aroma natural sin ponerte desodorante No les recomiendo No sé si huele tan bien Largo O sea, largo el sabor ¿Qué va a decir tu hueso? Tienen un poquito más picante Y sí están más ricos La verdad Yo creo que está dicho Por mi parte, muchachos Le doy el voto a rufles picantes Yo también 2 a 0, muchachos Veamos qué dicen ustedes en el Instagram Como pueden ver, muchachos Con un 91% O sea, gana con el 91% Rufles picantes Y esto se convierte en un 3 a 0, muchachos Pasa a la siguiente ronda Rufles picantes Segundo enfrentamiento Tostado picante Versus habas picantes Mentiroso Sabe a tostado Pula a tostado Este mundial sirve también para desmitificar Mostrarle la verdad al mundo Sobre si son picantes o no Nada que ver Este ¿Qué les cuesta regalar 20 centavos de picante? A ver Suaves y crocantes ¿Se puede ser suave y crocante al mismo tiempo? Si la bestie Si la bestie ¿Eh? ¿Pero ser suave y crocante o qué soy? Sería Le mató a producción Producción No pican nada Nada, nada Por favor 20 centavitos de picante Si nos vamos por picante Ya valió trozo Entonces ¿Por qué nos vamos a ir por sabor? Ya fue entonces También valió trozo Están hechos No, no, no Están ricos Ya si no Si no estuvieran picantes Están buenos ¿Pero con cuál te quedas hecho? Me voy con tostado Ojo que este fue solo sabor amigos Aquí no pica nada Sí, porque Tostado igual 2 a 0 Tostado ¿Qué dicen ustedes en el Instagram? Como pueden ver Con un 69% Debe haber sido el número Ganan las habas En este caso Es un 2 a 1 De todas maneras muchachos Pasa a la siguiente ronda El tostado picante Tercer enfrentamiento muchachos Tenemos Riscos picantes Versus Tostitos picantes Tostitos jalapeños Chicos Cuando en la encuesta Ustedes me pusieron Riscos picantes Yo dije Estos manes están en drogas Pero siempre aprendo de ustedes Y hay riscos picantes Nunca en mi vida Los había visto Yo tampoco Pero los encontré Eso sí pica Qué rico Gracias El tostito No sé si fallo Pero de todos los que he probado Que hay aquí Este es el que más pica ¿No quieres decir Que es el ganador? No No he probado este todavía Entonces Y el gimnasio ¿Quién es gimnasio? Ah no, tú estabas yendo ¿Cuándo mijo? Eso tuvo que doler Uy, este tiene un olor Hermoso A patas A patas Es el básico olor a patas Oye, qué loco Pica rico Riscos picantes Qué buenazo, loco Pica full Si te gusta el picante Y el olor a patas Este es tuyo No, este Este es tuyo Oye, qué buenazos Necesito tu leche Finales Están bastante buenos muchachos Antes de darte la leche Ame Vote por favor 100 O sea, a mí me encantan Sonidos Pero en picante y todo Bien Se va un grande muchachos Porque con mi voto ya se decide Ajá Riscos picantes 2 a 0 Veamos qué dicen ustedes en la encuesta Muchachos, como pueden ver en la encuesta Con un 68% Dicen tostitos jalapeños Es un 2 a 1 Vas a la siguiente ronda Riscos Este es el momento de los chifles Tortolines versus banch Banch Vamos a comer Estos sí pican Según yo Sí, está ceñido, pero Muy bien la pica de ¿Es este el que pica entonces? Yo creo, pero este no Uno de los dos pica Está más dulce que otra cosa Salud baby Vayan al Instagram de la Ame Y pregúntenle cómo le fue después del mundial Con snacks, cola y leche Leche ¿Qué tal? Yo como un cevichito Sí pega full ¿De pescado, de concha o camarón? Camarón No te gusta la concha, yo sé Obviamente Obvio que sí, pero Prefiero el ceviche de camarón Yo pecado Qué raro, loco Yo juraba que estos sí picaban ¿Qué pasará? ¿Por qué no pueden poner ají, vea? Sí Full ají Precaución Digo, los ecuatorianos somos buenos para el ají A la mayoría, según yo No le pican nada de esto No pican un culo Aquí están las 16 marcas que ustedes dijeron ¿No? Por si acaso Voy a dar mi voto a este Estito Sí Yo por casi nada, por casi nada Me voy a ir con Banshee Uno a uno Ustedes deciden Pueden ver en la encuesta, muchachos Con un 59% Gana Banshee Dos a uno Y Banshee pasa a la siguiente ronda Y este snack sí nos encanta a toda la familia Panchitos versus cachitos Este sí nos encanta Y yo odio los chitos Ay, ¿en serio? Eres un bicho raro Sí Ese truco te sabes vos Yo me sé este, verás ¿Has visto alguna vez? No Yo me sabía este Los colmillos Bueno, la verdad es un poco más asqueroso Verás Ya Y así era así una torre de 10 Y boom Por la boca Casi que no los disfrutes Eso es lo máximo Y el sal, pimentón rojo, comino, ají, achiote y leche en polvo Leche en polvo Sí Lechita Así como Cachas Deje de comer chitos Con ese chiste ¿Cuántos cachitos te metes en la boca? Vamos Aguanta, aguanta, aguanta Ya, 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 ya está bueno, está bueno, espérate ¿Quién tiene la boca más grande? Oh ¿Cuántos más? Yo tengo dos Tú Tú ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cómo es chiste? Oh Ah Creo que son un poquito más grandes de estos A ver Mídeles ¿Y cuándo importaba el tamaño, ñañito? ¿Tú dím? ¿Tú dím? No lo sé Tú dímelo Mira 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 Ay, ay, este sí ya está chutado Bueno, bueno, a ver Démosle otra oportunidad Un borotito Ay Oye, suave y pancho Ay, ya, ¿tú ya votaste o no? Estos sí me saben exactamente la misma Mueva Cosa Solo para hacerle interesante voy a irme con él Ok, yo Y uno a uno Ustedes deciden Como pueden ver en la encuesta, muchachos Este creo que fue el más apretadito hasta ahora 5% para cachitos Eh, dos a uno para cachitos Que pasa a la siguiente brota Siguiente de todito Y el golpe Pack Pero les va a beber ¿Cómo pondrían el golpe? ¿Había un chocolate o hay un chocolate que se llama golpe? No es cierto, copiamos Es así como cuando te copian, ya, ya Ya, ya A ti te digo A ti te digo Y no cambian nada del contenido Oye, ya es Loco, aquí tienes que meterte las tres cosas y no nada Te gusta de tres Sí, los besos, por ejemplo Besos de tres, pega Por favor Si te comes de a tres, lo disfrutas más Si comes callado, con dos veces Si comes tres Y encima callado, se bala Y creo esta jugada maravillosa Esta idea muy excepcional Pero, volvamos a lo nuestro No pica un culo Este también va a ser el hashtag de este video No pica un culo Loco, me siento estafado Yo sí pensé que iba a pegar un poco Sabía que no iba a estar aquí muriéndome Pero sí pensé que al menos iban a picar un poco Yo también, por eso pedí leche Tiene más sabor ¿Qué guste? Está más concentrado Ahí hay marcas más pro Pero este sabe mejor Yo también voto por el golpe Veamos qué dicen ustedes Como pueden ver muchachos En la encuesta con un 59% Gana el golpe 3 a 0 Paliza, goleada Así que el golpe pasa a la siguiente ronda Y con ustedes Tacos Y los goritos Lento Remix Pásate esos tacos Lánzate Los dos tienen Limón y ají Lánzate a probarme, Gabo Mi momento ha llegado Me saben a pipas Sabe más de limón Definitivamente Pero sí me pican A mí no me pica A mí no me pica cualquiera Eso sí es verdad No pica Vean Este Era 70 limón 30 picantes Para mí Este es 90 limón 10 picantes Y ahora Y ahora Y ahora Compartan este video Con las marcas Muchachos Para que se den cuenta De esta estafa Es que en serio Loco Estás amagando ¿O no? Porque dice Yo creo que los manes Se la saben Por eso dicen Sabor artificial Sabor artificial Señor no molesta Exacto Cuando le dices Señor Don Dorito Vea su huevada No pica Los manes dicen Si aquí acaso Que dice que pica Solo porque dice picante No quiere decir que pique Tatos 1-0 La primera vez que pruebo En serio me gustó ¿También tatos? Sí, tatos Tatos 2-0 muchachos Veamos qué dicen ustedes Con todo, ¿no? Espera, espera Aquí dice Nos importa su opinión Llame gratis Atención al cliente Ahorita mismo Pásame el número Oiga Su huevada no pica Servicio al cliente Del producto Yuki Sass Su opinión Es muy importante Para nosotros Ojalá que nos conteste Hijo de la chingada Hijo de la chingada Encima más Loco ya me imaginé No Me parece que Dorito Mi voto es para Dorito Este Ya había nada A ver 2-0 tatos por el momento Veamos qué dicen ustedes Para los de Atrevis Linda las llamadas Oye también sería Oye ya me dio ganas De un segmento Ojalá no me copies Para vos va Para vos chiquito O chiquita En los comentarios En los comentarios Ustedes saben No sé de quién hablan Pero bueno igual A ti te digo Este A ver Con un 83% Como pueden ver Ahí Dos oritos Y es un 2 a 1 Y pasa a la siguiente ronda Tatos Último enfrentamiento De la primera ronda Muchachos Los famosísimos Tostachos Versus Yukitas La gente conocedora del canal Sabe mi amor por esto Los odio ¿Por qué? Brother no Es que huele en la base También en la base Ya que no le dan el anillo Estúpido No me digas Sabe Sabe raro Es como a flex Exacto Es como Estás vaciando Cartón Una espuma Pero no pican Ya no pican Tanto como a Este dragón No con rique Le bajan la sal El azúcar La grasa También se les ha bajado El picante A un montón de estos Muchachos Yo no he probado Estas yukitas Al ser el último producto De este mundial Ruego al dios De la ají Que esta si pica De la ají De la ají De la ají Que esto es así Bésimo Ya si no pican Que bebe Lo rico es que está crocante ¿Tú estás crocante? No creo ir No ¿Por qué? Estoy blandita No puede ser Bro Yo te prefiero crocante Las cosas como son Ah entonces no me quieres como soy Gracias A ver pero Ninguna pica ¿No es cierto? No En box pop bully Tiene talento La tira Ame nos mostrará Su puntería Ay que se sale Se sale Si se sale Haz lo que entre Si se sale Vuelve Tiff Family family Yo voy por las yukas Yo me voy por los Sí Es que sí Uno a uno muchachos Esto deciden ustedes Muchachos Como pueden ver En la encuesta Con un 70% ¿Gantos tachos? Es un 2 a 1 Pasa la siguiente ronda Dos tachos Han pasado los 8 mejores Que van a los cuartos de final Y es el momento Para recordarle Que todos los lunes A las 9 de la noche Aquí en el canal principal Estamos haciendo los podcasts Sin la Ame Porque nos cae mal Mentira Yo tengo respaldos Más o menos Si quieren otro podcast con la Ame Pónganlo en comentarios Hay un tema Que no quiere hablar Pongan en los comentarios Con qué otro tema O si quieren este tema Con la tía Ame Este Dejen en los comentarios No se olviden de unirse Desde 99 centavos A este canal Para ver los videos 24 horas antes Primer enfrentamiento De la segunda ronda Muchachos Tostados picantes Versus Rufles picantes Tienes que probar ¿Otra vez? Porque tu paladar Porque tu paladar Y tu lengua Van a ver No voy a decir nada De decir nada de mi paladar Y mi lengua Ok Bueno Es que no sirve muchachos Este tostado Ya ya En serio No es mal plan Pero los otros Aunque sea el color Me cachas Estos no tienen nada Es un 2 a 0 muchachos Así que pasa a la siguiente ronda Rufles picantes Segundo enfrentamiento De la segunda ronda Panchis picantes Versus Riscos picantes Es la sorpresa De este mundial Muchachos Ya me picó No, ese siempre picó O sea, me picó más Ah, ya A ver Esto nuevo está bueno Porque no me han pagado Para decir eso O sea, nuevo en ambato Capaz de inguito Ya había Cachas Pobre pueblito No, pero No, yo creo que Si nos llega todo Es que no puede ser Que había ricos picantes Y yo no sabía Yo tampoco Te juro que Lo dudo Yo creo que sí es nuevo Más picantes Para mí Riscos Sí Voto 2 a 0 muchachos Pasa a la siguiente ronda Riscos ¿Prefieres? Espérate ¿Prefieres un cacho O un golpe? ¿Quién me da el golpe? No sé Pues Chicas ¿El golpe? Los cachos también Te ponen No, entonces el golpe Claro, que me peguen No más ¿Prefieres ser golpeado Que cachudo? Sí No, no No, espera Ustedes Sí, ajá Escriban los comentarios Oye, qué denso Ahí va el cachudo Ahí va el que le pegan A ver, ¿qué me afectaría más? Espérate, lo estoy analizando Prefiero hacer cachudo Sí Sí, a la verdad Entonces vamos por los cachitos Yo sí me voy por los cachitos No, esta tocineta Ni si cuantito Ni si cómo Le doy a la amen Esa hueva Perfecto Ya, valió Venga Ya Bueno Le probaste de a tres Sí, como te gusta Es que ese es el momento Me quedo con mis cachitos Ovi Me voy por el golpe ¿Qué tiene más picante? Acuérdate que sabemos cuál picante Este Este ¿Este tiene más picante para ti? Este tiene más picante Pues para mí este Para mí este 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 es más picante Patana ¿Se te nota que quieres de mi boca? Este es más picante Este Este ¿Estás contando esa canción por algo? ¿Por qué me acordé? De ganito Mientras venía Yo por este Este Uno, uno Es el momento De que la mano de producción Entre a este mundial Producción A ver, hijueputa ¿Verdad quién te paga? Yo pago la mano No la espalda Salude ¿Verdad que los de Yuppie ya depositan? Mentira, ellos son los que no nos contaron Van a depositar Picante a Bosch O sea, no es cierto Es un picante picante Mentira Producción Ha hablado, muchachos Dos a uno Pasa el golpe ranchero A la semifinal Último enfrentamiento De la segunda ronda, muchachos Datos de Limón picante Datos de Picante Contra esa cosa Tacosota No, tacos Cosota Perdón Pero me saben al limón purito No me digas que pico en estos más ¿Te picaron? Ramelino de las Mercedes Sí A ver, espérate un momento Oh, espera, espera A ver Venga Qué huevada Muchachos, aquí hay que ser sinceros ¿Picante? Sí Picante más Es La verdad Pasa a la semifinal, muchachos Tostachos Tostachos Muchachos Primera semifinal Están las rufles picantes Versos 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 Ah, con la man que grabo La que le quede bien al público Así como, ¿cómo es tu nombre? Estúpido Está aquí por usted Gracias Salud Versos Friscos Picantes Vamos a hacerle a la papita pues Vamos a hacerle Vamos a hacerle Pero es que tiene ese sabor Artificial Que no es específicamente picante Si no es como un Picoteo No sé cómo definir Lamento que esto no sea auspiciado Pero saben que en los mundialitos Las cosas como son Gane quien gane Más picante está No, yo está buenazo Riscos Riscos picantes Muy bien Pasa a la gran final, muchachos Riscos picantes Muchachos Segunda semifinal Tenemos golpe ranchero Versos Tostachos Eso, muchachos Yo le voy a hacer de tres Oye, ¿no te da la cabeza ya tanta grasa? Mija, yo nací para hacer estos videos Nací para esto ¿Cómo te dijo? El que nace para hacer los videos El que nace para hacer los videos Brother, es que en serio Le estaba comentando a la AME Que en tres años de grabar videos Unos 200 videos fácil Nunca me ha caído mal nada Ni me he enfermado Ni mal Cacho Tragar tanto Así que nací para esto No, ¿cómo? Ya, ya, ya Voy a comer y a callar Buen apetito No me pica Oye Ya le estoy cogiendo el gusto a esas huevos ¿Este? 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 ¿Este tiene que cogernos el gusto? ¿Cogernos el gusto? En el próximo mundial que salga estos hachos Ahí creo que ya me va a gustar Yo voy a ir con el golpe Me pico un poquito más Si me pican O sea, si mal Decida Yo me voy por estos Uno a uno muchachos Mano de producción una vez más Va a decidir esto Producción ¿Qué golpe? Nunca puedes escoger la pieza que no era, amigo Siempre tienes que escoger la pieza que era Escoge bien tu pieza, amigo Hashtag Escoge bien tu pieza Escoge bien tu pieza Esto tiene tan ayuda Y eso sí es verdad, hoy Es tan importante escoger bien la pieza Escoger bien la... Perdón No, coger Escoger, escoger Que también es importante Pero no, es coger la pieza Hashtag ¿Cuál está más picante? Bote de producción, muchachos Estamos jugando el picante Mi producción dice que Que el golpe ranchero Es más picante Pasa a la gran final El golpe ranchero Muchachos Es el momento De la gran final Vamos a decidir Cuál es el snack más Picante De el universo De los snacks Yuppie ¿Qué les puedo decir, muchachos? Interesante este mundial Creo que comprobamos Que el 90% De estas huevadas No pican Ahora entiendo por qué Porque en la encuesta Me decían, por ejemplo Doritos Con ají Doritos Con jalapeños O papitas Con jalapeños Y es porque A esto tienes que Aumentarle más ají A ver Sigue El snack Más Picante De todo el universo Del mundial De los Vox Populi El ganador De este mundial Es nada menos Que Me picó Pausa En serio Como que me atraqué Y me picó Tame agüita Mamita Tame agüita O leche Ya, ya En el quinto video Ya te mando Ya te mando Ya te estás abusando Ya 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 El ganador Del mundial Del snack Más picante De los Vox Populi 2020 Maldito 2020 Es Riscos Picantes Perdón Así de picantes Están Los riscos En la garganta No puedo Corte Corte Ya, ya Ya Lista Eso Muchachos Un mundial De Vox Populi Más El ganador En este mundial Es el Riscos Picantes Riscos Picantes Así que Es que estaba Viéndole así ¿Cómo te llamas tú? Riscos Picantes Así que Eso Gracias por venir Ame Gracias Rey ¿Por qué? Ya Compartimos Compartimos El vaso Todo Que no Cuídense Por favor El mensaje Más bien Para todas Las personas Que siguen Vox Populi Que no Desmayen Por favor Que no Se descuiden Piensen En sus familias Protéjanse Mucho En todo sentido Lo digo Protéjanse Mucho Más De pocas Tenemos Mundial de Preservativo Que está Apareciendo Para aquí Interesante Sí Revívanlo Revívanlo Y no Cuiden A sus padres A sus hermanos O sea Piensen No solo En ustedes Sino En quienes Le rodean Así que Eso muchachos Nosotros vamos a seguir Aquí en el canal Con algunos videos No sabemos Si los lunes Los domingos Los martes Los miércoles Los jueves Si lleguen El otro mes No tengo puta idea Pero creo que vamos A seguir con los videos Así que estén pendientes Al Instagram De Vox Populi Dale like Ah el Instagram De la ama Me vas a Ay es que si el man No dice nada Me toca Propor Ah denle like Compartan Comenten Si quieren más mundiales Más cosas Lo que sea Si le quieren ver A esta mujer más En el canal Solo comenten Se les quiere Se les ama Se les adora Cuídense Adiós Adiós